Nos encontramos hoy en el municipio de Sabana Larga, estamos realizando la inspección y verificación al proyecto Camino Real, proyecto que busca beneficiar a 62 familias, proyecto que ha logrado ser estructurado y cofinanciado con el apoyo a las voluntades tanto del departamento como del municipio, con un aporte inicial por el departamento de Casanare y la alcaldía y un cierre complementario a cargo del beneficiario. Aquí ustedes pueden ver cómo avanza la ejecución de esta obra, es un esfuerzo común, la gobernación, el municipio, los beneficiarios, suman más de 7.600 millones de pesos que servirán para cumplir ese sueño de tener una vivienda a 62 familias sabanarguenses. Gracias señor gobernador, gracias al equipo de trabajo de la gobernación de Casanare.